IMAGINA Un mundo donde no exista la destrucción Donde los sentimientos no están perdidos Y exista comprensión Hablan de soluciones, no me hablan de lo real Y no existe una explicación Razonable a tanto malde Muerte sin razón y destrucción Destrucciones que nunca acabarán Y en donde iremos a parar Histores de muchas vidas Como si fueran solo vacinas Que se pudieran trazar Nos queremos más por mi destrucción Nosotros tenemos por una solución Y acabemos con tanta muerte Desolación y destrucción IMAGINA IMAGINA Mirarnos como somos Somos seres humanos Que exista siempre Igualdad de derechos Nadie es superior Nadie es inferior Somos iguales Los mismos derechos Donde está la razón Se ha perdido IMAGINA Solo un mundo mejor MÉGINA Donde está el problema Él ha perdido Él ha perdido De alto Sique